desde una perspectiva extraterrestre. Muy interesante el tema. Ciencia ficción, prácticamente. Entonces, otra pregunta sería ¿Qué tres cosas valores más en una persona para que pueda ser admirada por ti? Para empezar, que la persona sea sobre todo persona, sea una persona noble, una persona humilde, una persona que tenga sus principios, una persona que sea trabajadora, y una persona que sea capaz de... que sea una persona, como se suele decir, comprensiva. Comprensiva. Exactamente. Y capaz de luchar para conseguir los objetivos que se marcan. Exactamente. ¿Te volverías a dedicar a lo mismo sabiendo lo que es lo que te exige? Yo creo que sí. Yo creo que esto es un... Dentro de todo lo que hay es un mundo muy duro porque es un mundo que es todavía incomprendido. Pero es un mundo también muy bonito. Es muy bonito pues hacer una cosa que a ti te gusta en la cual tú te encuentras bien, en la cual tú tienes unos... una serie de éxitos dentro del deporte o unas metas que tú has alcanzado a través del deporte que te hace sentir bien, ¿no? Porque tú has alcanzado, por ejemplo, un nivel físico que a lo mejor jamás lo hubieras pensado. Entonces, a través de ese nivel físico que has alcanzado, pues ahí significa que has tenido mucha disciplina, has tenido mucho foraje, has tenido que llegar hasta ese nivel, has tenido que pasar mal. Con lo cual eso se puede llevar a la vida real y te puede ayudar incluso en los trabajos que tú realizas. Incluso a mejorar como persona. Exactamente. Muy bien. Entonces, imagínate que se te aparece el género de la lámpara, este del cuento de las mil y de las noches, y te dice que te va a otorgar tres deseos. ¿Cuáles serían los que le pedirías? ¿Cuáles serían? Hombre, yo creo que es lo que todo el mundo pediría, ¿no? Salud, dinero y amor. Lo clásico, ¿no? Lo clásico. Lo que se puede decir siempre. Bueno, y ya para acabar, me gustaría que te hicieras a ti mismo una pregunta que quizá no te haya hecho yo. ¿Que me haga yo una pregunta? Sí, si te gustaría hacerte una pregunta que no te haya hecho yo hasta ahora, o hacer alguna reseña o alguna consideración. No, bueno, sí me gustaría agradecer mucho al programa, lo que estáis haciendo por este deporte, que es muy importante, que a ver si es posible tener la suerte de llegar a todos los públicos, que llegue precisamente a la televisión, y espero que todo el mundo que entre dentro de la página web o que lo vea en imágenes, ¿verdad? Sí, por imágenes. Pues que pueda colaborar de alguna manera, con llamadas, con mensajes, entradas en internet y demás, para que esto se haga más fuerte, ¿no? Porque, de hecho, es un deporte que es muy bonito, muy amplio, y necesitamos la ayuda de todo el mundo para que podamos seguir a flote, ¿no? Y cuando la gente lo entienda, entre dentro de este mundillo, comprenderá muchas cosas y verá que esto es muy bonito, es muy sano, que no es lo que aparenta o parece ser. Bueno, hay muchos clichés establecidos, por intereses quizá, a veces, no demasiado claros, de dar una imagen de este deporte distorsionada. Exactamente. Desde aquí se intentará que la gente entienda que los productos de nutrición no son dañinos, realmente funcionan, que la persona que está musculada requiere un trabajo, un sacrificio y muchos años de entrenamiento, y todo esto lo estamos demostrando. La aparición de grandes campeones como Ulises Navarro, pues no dejan de ser una muestra de lo que se puede conseguir con el tiempo y la capacidad de sacrificio personal. Un inciso pequeño, agradecer también a Perfect Nutrition, que es una casa de productos que está apostando por esta idea, que es muy difícil, que la gente sepa que son trabajos que se hacen con mucha lucha, trabajos que son gratis, totalmente, no gratis, sino pierdes, porque pierdes tiempo, dinero, pierdes de todo. Entonces, que la gente valore esto, que la gente valore esto y que se tome un poquito en serio lo que se intenta hacer, sobre todo con este programa, que creo que es muy bonito y que Dios quiera que tenga mucho futuro. Pues muchas gracias, Ulises, por tu participación y esperamos tenerte en otras ocasiones con nosotros. Te ha encantado. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Estamos en Cuerpos Perfectos TV y esta semana venimos con una cuestión que realmente es de bastante importancia, debido a que, como ya sabéis, estamos inmersos en una crisis tremenda. nunca estaría mal para toda la gente que tiene centros deportivos, que se dedican a alguna actividad relacionada con el centro, de parte nuestra de Cuerpos Perfectos TV, darle un pequeño aporte de lo que son métodos de gestión y todo eso. En este caso, contamos con la presencia de una persona entendida de todo lo que es el marketing, dirección, formación y un sinnúmero de cosas que si me pondría a nombrarla toda no terminaría. Bueno, en este caso estamos hablando del señor Rodolfo Castro, que lo tenemos aquí al lado. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, Henry. Muchas gracias por la posibilidad que me brindan de hablar un poco de lo que me apasiona y, por otro lado, difundir la gestión dentro del ámbito del mundo deportivo, de los gimnasios, de los clubes. Bueno, sí, porque actualmente estás dirigiendo una empresa que se llama Clubes y Gimnasios, que se dedica en concreto a todo este tipo de actividades, de marketing y todo eso. Bueno, cuéntale un poco a la gente cómo se desarrolla todo este... Sí, bueno, el tema del marketing y las ventas, en general, ha sido encarado para otro tipo de empresas, y no podía tardar mucho en que el tema del marketing y las ventas fuera encarado también en el ámbito deportivo, porque es un ámbito muy específico. En general, el empresario que se inicia o que trabaja en el ámbito deportivo es muy informal. En general, es un entusiasta de la actividad. En general, ha sido un campeón o ha sido un practicante avanzado que ha experimentado en su cuerpo y en sí mismo los beneficios del ejercicio y quiere, de alguna manera, dedicarse a eso profesionalmente, a eso que le ha impactado. Pero lo que la realidad y la crisis está mostrando es que, además de ser un especialista en el producto, conocerlo muy bien, ser entusiasta y tener un compromiso casi, diría, filosófico con lo que es la actividad física y el deporte, sino que, además, hay que saber todo lo que es gestión. Puedo conocer mucho mi servicio, Henry, pero luego, cuando quiero poner mi negocio, debo conocer otras cosas y eso es una de las cosas que está, digamos, bastante en desconocimiento el empresariado. Tiene mucho corazón, pero luego, a la hora de colocar su negocio, necesita saber sobre a qué público se va a dirigir, qué tipo de mercado está operando, qué tipo de servicios él va a ofrecer diferentes de la competencia, de manera que pueda competir, incluso con grandes cadenas. Hoy en día no se tiene mucho en cuenta eso, perdona que te interrumpa. Sí, sí, sí. Normalmente te abres el negocio, pero no te das cuenta que tienes, claro, 40 que están haciendo lo mismo que tú. Exactamente. Entonces, si hay 40 que están haciendo una cosa, en general la mentalidad es, ahora somos 41. Claro, en vez de buscar una diferencia que haga que los clientes digan, voy a elegir a este y no a aquel porque me ofrece algo distinto. Eso es un elemento de marketing que tiene que ver con la captación. Cómo capto a mis clientes es el primer paso. Ahora, una vez que capté a mis clientes y que están, que están no, que se aproximan a averiguar, es necesario convertirlos en socios. En practicantes o lo que yo le quiera llamar miembros de mi gimnasio. Para eso se necesitan estrategias de venta. ¿Verdad? Una vez que la persona se hizo socio y está dentro del gimnasio, se necesita retenerlo. Claro. Para que no se borre. Y entonces la persona, a su vez, que está siendo socio, que le podamos ofrecer más servicios. Fidelizarlo. Bueno, con esto no hemos chocado. Mira, yo como me comentabas fuera de micro antes, cuando tuvimos la pequeña charla, que remarcabas que habías pasado por todos los sectores de lo que es un gimnasio, por ejemplo. Has pasado desde monitor, cargo medio, gerente. Primero como cliente. Monitor, cargo medio, gerente. Y todo esto, seguro que habrás chocado con el típico... Interacioso. Como cliente. Y